Sí, nosotros tenemos en nuestro parque automotor un solo camión atmosférico. Es público porque lo vinimos comunicando en el transcurso de estos días pasados. Se nos rompió la bomba del camión atmosférico. Es una bomba que hoy en el mercado está entre los 50.000 y 70.000 pesos. Así que, bueno, la estamos reparando. Esa bomba obviamente la están reparando en Salta. En el día de hoy va a estar armada la bomba. Fuimos a buscarla ayer, pero no habían terminado de armarla. Así que en hora de la tarde la estamos armando. Y, bueno, mañana a la mañana, Dios mediante, vamos a estar cumpliendo con este servicio. Pero, bueno, sepan los vecinos disculpar. Es algo que escapa a nosotros. La parte mecánica es un tanque que ya tiene sus años de vida. Y, bueno, necesitaba esta reparación. La bomba está quedando a nueva. Si bien es cierto no es nueva, se hizo una parte, un arreglo mecánico importante. Y, bueno, y esto con fondos propios a veces nos cuesta un poquito. En el día de hoy la estamos retirando. Y, bueno, mañana va a estar el funcionamiento. Y nos vamos a ir poniendo al día con todos los pedidos de los vecinos. Bueno, me imagino que va a haber un cronograma, ¿no? En base a los pedidos. Sí, tenemos ya un cronograma hecho. Tenemos la solicitud de los vecinos. Vamos a ir viendo en el orden, no solamente de prioridades, sino en el orden de que están hechos los pedidos. La terminal, ustedes saben, es un constante. Todos los días, todos los días tenemos que desagotar la terminal. Estos días, bueno, le agradezco yo a la municipalidad del bordo porque nos prestó su camión que también se rompió. También por el uso que se le da, que es constante, es constante. Pero, bueno, hoy estamos ya con el camión casi listo. Lo que tenemos que hacer es traer la bomba, armarla y, bueno, y va a salir a trabajar. Yendo a otro plano, ¿la iluminación también están haciendo reparaciones en el centro? Sí, todo el microcentro. Ustedes habrán visto la calle Rodríguez en su totalidad, la calle Sarabia, que la terminamos ayer, la calle San Martín y la calle Teniente Ibañe, que quedó espectacular. La verdad que esto de la luz LED a nosotros nos significa mucha cosa, ¿no? Desde el mantenimiento, porque estos son focos que hablábamos recién, son tres focos para la granja y estas son las lámparas que tenemos en todos los barrios. Bueno, esta lámpara tiene una durabilidad de uno a tres años. Generalmente, los hechos vandálicos hacen que esa durabilidad sea casi nada, porque nos rompen los focos. ¿Cuántos salen focos de ellos? Esto está entre los 700 y 800 pesos. Nosotros estamos haciendo el recambio justamente a iluminación LED y que son anti-vandálicos, la luminaria, además de todos los requerimientos, lo bueno que trae, del progreso, demás, bueno, va a hacer que nosotros no tengamos que hacer tantos recambios y que, bueno, los focos duren, ¿no? Duren, tiene una durabilidad, perdón, de 15 años más o menos, tiene una garantía de 5 años. Así que, bueno, nosotros vamos a ir yendo despacito porque es muy costoso, pero bueno, la gente lo recibió bien, nos felicita. Ustedes habrán visto cómo queda una ciudad iluminada con luz LED y, bueno, y es parte del progreso y nosotros nos estamos amolando a eso.